¡Está saltando en el VIP, venga! ¡Uy! ¡Pirotecnia! ¿En dónde? ¿En dónde, Chabana? ¡En el Poncho Antro! ¡Está festejando! ¡Impresionante! ¡En la zona sur de Monterrey! ¡Ah! ¡Uy, mira qué bonito! Si usted es el que vive en la zona sur de Monterrey, escucha explosiones, ¡saltando! ¡En la pirotecnia en el Poncho Antro! ¡Saltando! ¡Esta es una belleza! ¡Gracias, Multimario! ¡Qué año nuevo! ¡Atenso! ¡Qué 16 de septiembre! ¡Es la pirotecnia en Poncho Antro! ¡Pum, pum, pum! ¡Ya le metió Rolanda acá de infantiles! ¡Ea, ea! ¡Todos golpeando al cielo a ver la pirotecnia! ¡Todos golpeando al cielo a ver la pirotecnia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias, pueblo! ¡Está andando! ¡Está andando! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta es la fiesta! ¡Felix de Nígrano! ¡En el Poncho Antro! ¡Y hay pura gente! ¡Pura gente! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Gracias, personalidades! ¡Por primera vez en su vida, ah! ¡Se van a bañar! ¡La seño! ¡El Cabernícola! ¡Tenemos por acá! ¡Alborina! ¡Saltando! ¡Buenos! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias! ¡Aguántenme! ¡Aguántenme, aguántenme!